Listo, vamos a empezar con el level Uy, necesito ponerme en las Fs el dragón, el backslide, a ver, aquí está Ups, ni alcaza, así que ahora puedo mover eso Chale, chale, llega al otro lado, porfa, listo, llegamos A ver Y 87, vamos a poner un momento de Agi, momento de Strange, 80 de Agi, está bien 99 de Vitalidad, ya empezamos las direcciones, vamos a ver cuánto pegó Y tienen, dos milloncitos Pego, despego muy poquito todavía, porque no tengo todavía el hat de, de Quillotin Y me falta la armadura, una buena, en general Y como me da presa caminar, a volar con Que maldito Decrease Decrease Así Veamos por acá Vamos a ver qué está, no me acuerdo Soy mejor, no me conecto Vamos a ver qué está, no me conecto Vamos a ver qué está, no me conecto Eso fue rápido No sé, no me gusta hacer GX, detesto el corto rango que tiene Aunque aquí hay cartas buenas, hay una que te incrementa el daño y te rompe equipos No recuerdo cuál es, creo que la es Soldier Ahí hay alguien le viendo Ups Pinche de Cresají más mamón Perdón Hasta en la casa ya estoy modificándola Vamos a ver Vamos a ver Ups Ni siquiera vi lo que hacían ¿Quién es el que suena como horquito? ¿Quién es el que suena como horquito? Me gusta más la experiencia Ahora nos vamos a ver Wanda Wanda no me gusta sinceramente Nos vamos a ver El video Enveja Unstream Station y estoy muy bueno con el backslate pero no me manejo no me manejo y para el GX me falta mucho equipo y esto GX haciendo 500 millones de años y yo digo wow quiero esto pero mi ave y 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 alberta y 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 no sé una paleta cerca pero no lo fui y y y y y y y y y voy y 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 173 mmm vamos a agarrar una alita vamos a ver si tengo manuales si no, checo si tengo medallas y vamos a agarrar otra medalla mmm creo que eso me faltaría el Wanda mmm tengo un manual de aquí y y y mmm que más te quiero ah si Eden mmm 200 si mmm compro alita digo alita cantidades industriales todas las que quiera mandarme mmm 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 acierto la alita de vuelo a ver a ver Queen unas 50 alitas y nos vamos a como mmm nos activamos otro 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 manualito aquí está el x3 mmm nos vamos a Walmart 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 las fresas 1,30 ay que tienes entonces mañana es día de descuento en el súper a ver alberta cómodo no puedo bajar de acá de acá si puedo salir a ver esta cosita no me dejaba pasar listo a ver estamos cerca desde aquí puedo hacer backslade pero va a ser difícil porque me da pereza agarrar el mouse cuando juego con GX listo llegamos aquí se hace el control de Wanda a ver bueno no son tan bueno si son los de rango vamos a ponernos a ver esos no se acercan y con Xochu esos no se acercan y con Xochu creo que si llega a 175 uy volé cuando había unos cuantos acá vamos a hacer el truco de al top y y y clic en cualquier parte del botón y se mantiene caminando tranquilamente sin que yo presione el el mouse recuerden es alta y cualquier sitio donde apuntar pero sólo aplica con los personajes que no tengas que tarjetar skills casi si parecerás un pequeño bot jajaja cuando por ejemplo si te vas a FK y te dejas caminando ahí esta cosa va a estar caminando perpetuamente y y y se te nos pasamos mal vamos y Quiero jugar monopoli que la gente me odie A medida 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 que la gente me odie Mi amistad vamos roger a mover el pinche mago. Lo malo es que entre más agil y más rápido es el backslide. Digo, más HP. Casi me quito la flojera de caminar con este. Creo que es con el único que realmente me da pereza mover el mouse. Cerca de aquí sí podemos hacer backslide con esto. Listo. Voy a empezar los 100.2 y creo que si llegamos a 165 y si no, lo probamos. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! Aquí entra un callejón sin salida 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 como es acá ahora aparecen otras NFC vamos a tomar la cuesta ya es por computación versión de cuesta semanal y también tengo estas son este Diverr ya lo anda esta con poquitas pero me interesa, a ver vamos a ver cuánta experiencia me da son muchas vamos a ver qué tan todas 3 Sporings faltan Dragonfly son diferentes parece vamos a remover este ya esta completo falta Counterfly este ya esta completo creo el Coporings ya esta completo este era un mundo su alta y el Andre Cautic ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Steam Guard? 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 ¡Suscríbete! 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 Y creo que andará igual a 100%, este es 150, es ok, aquí nos vamos a proceder, a la aburrida más un lado, vamos a checar la experiencia, control, Bichuta. voy a ir a por salir de aquí esta llegará hacia arriba y a correr la experiencia creo que por aquí puedo llegar así mira que está en la empresa que fuera aquí se pueden hacer las otras versiones correr experiencia esta mala la experiencia unos 40% esto es todo momento muchas gracias a descansar jajajaja la flojera jugar con posos así de momento lópez ponga que nombre es más raro nos vemos chao muchas gracias por verme aunque sea solo un aburrido le veo de gx aunque espero mañana pasar a 180 y listo hasta luego hasta luego Gracias por ver el video